Señores, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, dice el canal Fox News que esta señora Hillary Clinton no se va a detener en su intento desenfrenado por lograr ser la próxima candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Resulta que esta señora Hillary Clinton ruega a los demócratas, es decir, a las personas de su partido político que la consideren como una nueva alternativa a Joe Biden. Ella no se detendrá, lo hará hasta su último aliento y quiere reivindicarse. Reivindicarse de que las diferentes noticias hablan del deceso de esta señora, pero pues hemos visto ya varios videos en los que ella o un clon de ella con una actitud bien distinta y bien rara pues se ha mostrado en diferentes escenarios. Miranda David dijo el jueves que Hillary Clinton está pidiendo a los demócratas a tener en cuenta de nuevo su clase magistral en la autocompasión y la ilusión, es lo que están diciendo. Bueno, ¿y por qué hablan de ilusión? No sé. Después de que ella, entre lágrimas, haya leído lo que era su aspiración al discurso de victoria si Donald Trump no le hubiera derrotado en las elecciones presidenciales del 2016. Es decir, Hillary Clinton leyó nuevamente ante las personas de su partido político el discurso que ella tenía preparado ante la victoria que supuestamente iba a tener frente al titán patriota Donald Trump. Miranda Devine dijo, Creo que te diré más sobre el estado del Partido Demócrata que sobre los Estados Unidos pobres, que incluso están considerando a Hillary Clinton, que no solo se ríen de ella en la escuela por asomar la cabeza por encima del parapeto de tan desesperada y obviamente tener la mano levantada y decir Recógeme, llévame, discurso de victoria no pronunciado y luego lloró al final sin lágrimas reales. Fue ella rogando al pueblo estadounidense y rogando al Partido Demócrata que la miraran como la alternativa a Joe Biden porque después de todo ella es más joven que él. Sin embargo, al parecer el mismo Joe Biden que ahora es el presidente de los Estados Unidos está muy reacio a tener en cuenta a Hillary Clinton como la próxima candidata para los Estados Unidos. Está llorando, está rogando, le está pidiendo a su partido que la tengan en cuenta. Ella quiere ser presidente como sea, que la tengan en cuenta. Y si tenía que hacer este tipo de actuaciones frente a sus copartidarios pues así mismo lo hizo. Va a ser una pesadilla y en realidad el subtexto es que solo Hillary Clinton a quien le robaron por, supuestamente, en el 2016 solo ella puede salvar a Estados Unidos y ese es su truco. No se detendrá, lo hará hasta su último aliento y quiere reivindicarse. Esto es lo que dicen, pero pues hay varios otros supuestos candidatos de ese partido como la misma Kamala Harris y otros que podrían llegar a postularse como candidatos al puesto más importante en los Estados Unidos, la presidencia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.